Me quiso matar. ¿Pero hubo algún indicio de ello? Hubo un secuestro porque desbancamos a Julio Iglesias. Esa misma semana salió Julio Iglesias. Me quitasteis del... Y el número uno de ventas era el más mis cuatro y el número dos de ventas era Julio Iglesias. Pero cruzaste a Julio Iglesias. Exactamente, exactamente. Creasteis lo que son las playlists de hoy en día. Yo he hecho bailar a cuatro generaciones y a mí en los bancos, recuerdo que en aquella época cuando yo entraba me ponía en la alfombra, me recibía, salía el director corriendo, me abría la puerta, tuve una idea. Y cuando uno tiene una idea, pues hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Incluso aunque mueras en el intento. Empecé trabajando, solo me pagaban con discos, pero yo era el hombre más feliz del mundo porque tenía discos en mis casas para escuchar. ¿Fue una King's League de aquel entonces? Sí, fue una King's League de hoy en día. O sea, fue apoteósico. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con uno de los empresarios más exitosos de la industria de la música, ideador de Operación Triunfo y pionero en la introducción del reggaetón en nuestro país. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros, con gente joven y contagiarme de vuestra energía. Eso es. Hoy en día sabéis que ser emprendedor está un poco de moda. Ahora parece que toda la gente joven lo persigue, ¿no? Pero por aquel entonces no era así. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Lo perseguiste o te llegó simplemente? Estamos hablando más o menos del año 83. O sea, que han pasado muchos años. Desde entonces, 1983. Y realmente tuve una idea. Y cuando uno tiene una idea, pues hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Incluso aunque mueras en el intento. Casi vivía en una discoteca, ¿no? O en muchas discotecas. Y entonces, pues, yo ya llevaba unos poquitos años atrás que estaba trabajando en el mundo de la industria musical. ¿Cómo empezaste exactamente en el mundo de la industria musical? Pues empecé... Porque mi objetivo era ir a una discoteca. Ese fue exactamente. Yo quería ir a la discoteca que tenía en mi barrio y mi objetivo era ir de martes a domingo. Todos los días. Todos los días. Ese era mi objetivo. Yo debería tener 18 años y ese era mi objetivo en la vida. Y claro, económicamente, pues, a lo mejor podía pagarme la entrada o las copas de una tarde. Porque estábamos hablando más de tarde. En aquella época la discoteca era un poquito más de tarde. Sí, empezaba sobre las 6 de la tarde y acababa sobre las 6 de la noche. También había discotecas, evidentemente, de noche. Pero lo que estaba de mala era por la tarde. Pero el ambiente para un chico joven de 18 años era más de tarde. No pensábamos tanto en la noche. Y mi objetivo era ese. Ir a las discotecas y si podía ser cada día. Y económicamente, pues, no me lo podía permitir. Entonces, si quieres que te explique la anécdota concreta, pues yo tenía que idearme una forma de poder ir a las discotecas, sobre todo a la de mi barrio. Mi barrio era el barrio de Sanz. Y ahí había una discoteca que se llamaba Le Consulat, donde ahora está el Hotel Nuba en la misma estación de Sanz, en Los Bajos. Y entonces, pues, yo, no sé, me inventé o oí o alguien me dijo, lo típico, con 18 años te lo crees todo. Y te dicen... Si los señores que trabajan en una compañía discográfica, pues, les dan un carnet, les dan un carnet que pueden entrar gratis a la discoteca. Y yo eso, pues, me lo creía, gente, de pies juntillas. Y entonces, pues, empecé a pensar y recuerdo que mi padre me dijo... Y yo tengo un amigo, o me había comentado, yo tengo un amigo que trabaja en una compañía discográfica que se llamaba Hispavox, que ya no existe, y ves a verlo, ves a verlo. Y nada, me fui para allí y le dije... Me presenté delante de un señor que era el amigo de mi padre, se llamaba Pachi, y le dije a Pachi, hola, mira, perdona, no sé, me han dicho que si... que vosotros aquí, los que trabajáis en una compañía discográfica, pues, tenéis un carnet y con ese carnet vas a una discoteca y ahí te dejan pasar gratis. Y entonces, pues, el señor Pachi se rió de mí. Se rió de mí. Y entonces, cuando ya vi que se estaba riendo de mí, pues, dije, bueno, pues, nada, pues, gracias, perdona, me voy. Y tal, perdona por las molestias y tal. Y entonces me dice... Me dice... Dice, bueno, 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 espérate. Espérate una cosa. A ver, explícame tú que quieres entrar a esta discoteca, de consular. Y me dice, a ver, dice, lo que podemos hacer, que a este señor, pues, no le costaba nada. Dice, mira, yo te voy a hacer un paquete de discos, de los de promoción, que tienen las compañías discográficas, los que salían en cada momento. En aquella época, pues, eran Perales, eran Maritrini, eran... Eran... X. Y entonces me dice, tú coges, llevas este paquete de discos a la discoteca, y entonces dices... Tú les dices que trabajas en Dispavox. Y entonces yo dije, hombre, pues, está muy bien. O sea, no tengo carner, pero está muy bien. Casi, casi. Y entonces, pues, me voy hacia la discoteca, donde ya me conocí al portero. Claro, yo estaba ahí todos los días, ahí en la puerta, intentando entrar, y llego allí y le digo, hola, digo, trabajo en Dispavox. Y me dice, ah, bueno, pues, entonces, espera un momento, voy a llamar al director. Y entonces me presenta al director, le digo, hola, trabajo en Dispavox. Y vengo a traeros estos discos de regalo. Me dice, ah, pues, muy bien. Pues, pasa, pasa, pasa. Y digo, hombre, pues, esto ya empieza a funcionar. Y entonces me dice... Y entonces me voy a ver al disc jockey, que yo no lo conocía, claro, lo tenía, sabía quién era perfectamente, porque lo veía muchas veces, pero no sabía quién era. Y me voy a ver al disc jockey, y le digo, oye, mira, te traigo estos discos. Hombre, encantado, tal, oye, como te amas, tal. Oye, pues, lo que quieras, cuando quieras. Puedes venir cuando quieras. Y el director me dijo, oye, pues, tómate una copa, ¿qué quieres tomarte? Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me está abriendo el mundo, se me está abriendo el cielo. Me dicen que puedo venir cuando quiera, entrar cuando quiera, y encima me invitan a una copa. Esto es la panacea. Vamos, el paraíso. He descubierto el paraíso. Y entonces, pues, nada, pues a partir de aquel día empecé a entrar todos los días gratis en la discoteca. Y como me había dicho el amigo Pachi, oye, y dentro de 15 días vuelves a venir aquí y te daré otro paquetito de discos de promoción. Pues yo estaba deseando que pasaran los 15 días para ir a buscar el segundo paquete. Y eso hice, y pasaran los 15 días. Vuelvo a ver a Pachi. Hombre, Pachi, tal. Oye, sí, muy bien, todo perfecto. Ya soy el rey de la discoteca. Me dejan pasar, me invitan a copas. Me dice, pues, toma, aquí tienes el segundo paquetito para que lo lleves. Y me dice Pachi, por cierto, dice, ¿me puedes hacer un favor? Y digo, hombre, claro, por supuesto, ¿cómo no? Solo faltaría. Y me dice, ¿puedes llevar este otro paquete de discos a esta otra discoteca? Y digo, ¿cómo? O sea, que si me das un paquete para la discoteca que yo quiero ir, pero me está diciendo que lleve este otro paquete a la segunda discoteca, quiere decir que a la segunda discoteca también podré entrar gratis. Y, por lo tanto, ya no será una discoteca donde podré entrar gratis y tomarme copas gratis. Serán dos discotecas. Y eso pasó. Y entonces, y entonces fui a la segunda discoteca, me pasó exactamente igual que he explicado hace un momento. Y también me dejaron entrar, me dijeron que cuando quisiera podía venir y me invitaron a unas cuantas copas. Y dije, he descubierto el oráculo, lo que más me gusta, poder entrar gratis, porque económicamente no me lo podía permitir. Y entonces, pues claro, iba a buscar paquetes y ya no fueron cada 15 días, ya fueron cada semana. Y entonces empecé a hacer amistad con la gente de la compañía discográfica esta, que estaba en Barcelona, que se llamaba Spavox. Y entonces, pues ya me empezaban a pedir más favores. Y entonces yo les dije, oye, yo si queréis, pues vengo cada día aquí, si queréis, yo os ayudo y tal. Dice, hombre, no te podemos pagar, no te podemos pagar, pero te podemos regalar discos para mí. Ah, encima me vais también a regalar discos para mí, para mi casa. Sí, sí, hombre, toma los discos que necesitan, los vinilos, estamos hablando de vinilos. O casetes, o algún casete. Y entonces, pues claro, empecé a ir casi cada día y una cosa llevó a la otra. Empecé trabajando, solo me pagaban con discos, pero yo era el hombre más feliz del mundo porque tenía discos en mis casas para escuchar y podía entrar ya no a una, ni a dos, a lo mejor a diez, o quince, o veinte, de toda Barcelona y eso me hacía feliz. Y como el roce hace el cariño, pues estás allí cada día, hablas y tal, hasta que un día me dijeron, oye, pues ya que eres un tío que te gusta todo este mundo y tal, y ya yo ya debería tener mis diecinueve años y me dijeron, oye, pues si quieres te contratamos y ahí tuve mi primer sueldo en lo que era el departamento de promoción de esta compañía, pues acompañando a los artistas a la radio, yendo a más discotecas, o sea, entonces ya no solamente iba a las discotecas que era lo importante para mí, sino también iba a las discotecas de toda Cataluña, incluso iba a las discotecas de todo el Mediterráneo, iba, inclusive fui a Mallorca también y a Ibiza a llevar discos de promoción, o sea, era el rey del mambo, asomentemente el rey del mambo, todos los disjokies, todos los disjokies de Cataluña y zona del Mediterráneo eran amigos míos y ahí empezó un poquito, un poquito todo. Paradoja un poco, porque el sueño de Ricardo era salir de discoteca, perseguir tu sueño, sea cual sea. Se me hizo realidad. Sí, sí. Se me hizo realidad. Y entonces ahí empecé con la música. ¿Cuántos años estuviste en Hispavox? En Hispavox pues estuve entre las dos etapas la que no me pagaban y la que me pagaban pues sus tres, tres, cuatro años. Luego también me dediqué a vender discos de importación, que eso es lo que en aquella época que se llamaba un maletero. Un maletero era el que iba con unos discos de importación que venían directamente de cualquier ciudad de Europa o de Estados Unidos. Venían de Italia, vendían de Alemania, venían de Londres, venían de Nueva York. Las novedades, entonces se traían pocas copias por unas casas que se llamaban casas de discos de importación que se vendían a los disjokies, valían una fortuna, pero el disjokie estaba súper entusiasmado de gastarse esa fortuna por comprar un vinilo porque si ese disjokie ponía esa canción, posiblemente el de su competencia no la tenía, no lo tenía. Ahora es al revés, ¿eh? Y ahora es al revés, y ahora es al revés, ahora solamente se pone lo que se conoce, si no no se pone. Y entonces pagaban una fortuna por esos discos de importación y entonces yo era un maletero, lo que se llamaba aquella época un maletero cargado con esos discos de importación, iba a las discotecas, normalmente más bien a primera hora o a última hora para que el disjokie lo escuchara, se lo compraban y muchas veces me lo pagaban allí. ¿Y tú ibas por comisión o te pagaban? por comisión. Y luego posteriormente dije, bueno, no conozco bien el mundillo este pero me falta quizá una cosa y además era una cosa que me hacía como mucha ilusión que era ser disjokie, o sea, claro, veía tantos disjokies cada día de mi vida que dije, bueno, pues yo también puedo ser un disjokie y entonces dije, dejé dejé Hispavox, dejé vender discos de importación y me dediqué a ser disjokie durante durante un año y en ese año pues aprendí lo que es poner una canción y ver que la pista se vacía o poner una canción y ver que todo el mundo salía corriendo hacia la pista y entonces entendí la fuerza de la música de por qué una canción gusta, no gusta, cómo, cuando arrastra a gente. desarrollaste tu oído y tal y entonces a partir de ahí pues más o menos ya había conocido las cuatro patas de la industria discográfica de aquel momento pues lo que era la industria o sea, las compañías, lo que eran los managers, lo que eran los artistas, y el live, ¿eh? y el live y el poquito el live también y porque iba a conciertos y yo fui vi grandes conciertos gracias a estar en Ismaul y entonces lo único que no conocía mucho era el tema de los derechos de autor, de copyright, pero bueno, todo lo demás esto y entonces fue cuando como he dicho al principio cuando tuve una idea, cuando tuve una idea y dije esta idea la tengo que poner en marcha y la tengo que materializar entonces yo pensé, digo, bueno, hay muchos discos de estos de importación sobre todo para para la discoteca que que no salen nunca en España, que nunca llegan a salir en España, ¿por qué? porque las compañías que había en aquel momento en España, alguna multinacional, alguna independiente como Hispavox potente, pues se dedicaban más pues al pop, al rock, a la música española en todas sus vertientes y les faltaba un poquito de les faltaba un poquito de de entrar en el mundo del dance, de ¿a ti te gustaba la marcha? a mí me gustaba la música dance, o sea, o sea, yo lo he explicado alguna vez volviendo a mis inicios cuando tenía 17 años que mis primeros discos que me compré eran de artistas como Lou Reed, David Bowie, Bob Marley, pero un día cayó en mis manos un vinilo de un grupo que se llamaba Bonnie M, y a mí me gustó más Bonnie M, que Lou Reed, que Bob Marley, o que David Bowie, ¿por qué? porque mi sentimiento era muy discotequero, era música, entonces el dance o la música disco como la quieras llamar porque al final la música electrónica siempre es lo mismo pero cambiando el nombre incluso te diría que el reggaetón hoy en día no deja de ser la música dance de que se podía comparar con la música dance porque es lo que al final suena en una discoteca y entonces pues lo que quise volviendo otra vez al hilo que llevaba era materializar, habían canciones que nunca llegaban a salir y que podían convertirse en éxito sobre todo de música de discoteca y entonces dije yo lo que tengo que hacer es montar una compañía discográfica independiente que se especialice en el mundo del mundo del dance de la música disco como lo quieras llamar y comprar esas licencias al propietario bien sean italianos bien sean alemanes o ingleses o americanos y entonces comprar la licencia y fabricar el vinilo aquí para que esa canción que suena que está un poquito de moda pero que desaparece pues de alguna forma puede llegar al público darle continuidad y a un precio asequible porque claro esos discos eran intocables para el público para el público normal económicamente hablando y entonces pues esa fue mi idea entonces decidí montar una compañía con un socio que era un amigo mío que iba conmigo al colegio y entonces entre ambos formamos lo que empezó a ser pues Max Music una de las compañías independientes más grandes que hubo en los años posteriores en España y tengo una duda el negocio exactamente como es en este caso o sea tú compras licencias a clientes exteriores y hablas con una fábrica de vinilos entiendo y ahí los imprimes y los vendes sí de forma sencilla es eso o sea compras la licencia ¿y qué puede costar qué podría costar en ese momento la licencia libre? todo era era valía dinero o sea en aquel momento al cambio de hoy pues a lo mejor estábamos comprando licencias pues dos mil euros tres mil euros no no es una fortuna por supuesto pero claro dos mil de aquí dos mil de allá luego montas una oficina que si te pagas la luz pagas el agua pagas todo lo que tengas que pagar contratas a alguien de empleados pues claro el volumen del gasto ¿qué margen teníais más o menos entre la compra la venta? yo creo que ni lo sabíamos en aquel momento aquello no ¿hubo algún momento de tensión de decir no sé si voy a llegar? sí por supuesto claro por supuesto el que es empresario normalmente lleva siempre esa tensión todos los meses por no decir todos los días de su vida aunque aunque lo sufran más unos o lo sufran menos pero yo he llegado a tener dos empleados y tener y siempre pensar los podré pagar a final de mes y he tenido más de cien empleados y he pensado los podré pagar a final de mes o sea que son diferentes escalas da lo mismo tener dos empleados que tener cien hombre siempre la responsabilidad es mayor cuando tienes cien empleados pero realmente esa tensión de llegar a final de mes a mí me ha acompañado o me sigue acompañando hasta el resto hasta el resto de mis días o me seguirá acompañando mientras sea empresario y entonces en Max después de este gran proyecto que entiendo que funciona como un tiro ¿cuál es el siguiente proyecto que tenéis? bueno primero había que convertir Max Music en una compañía importante ¿cuáles fueron las mayores hazañas de Max Music? bueno rápidamente pues el éxito el éxito me vino y la entrada de dinero me vino porque nosotros como he dicho pues teníamos esas licencias esas canciones y de alguna forma dijimos bueno vale está muy bien mira de este Maxi Singles porque en aquella época eran Maxi Singles de vinilo hemos vendido 15 de este hemos vendido 20 de este nos ha ido muy bien hemos vendido 60.000 copias que ya eran unas cifras importantes pero aún nos faltaba algo para realmente decir vamos a ganar dinero pero aquello de que eso nos sirva para ganar dinero y luego invertir o sea no solamente para vivir la vida y disfrutar de la vida pero sobre todo para seguir creciendo e invirtiendo entonces se nos ocurrió una cosa decir bueno tenemos estas 10, 11, 12, 15 licencias y quizá pues no es lo mismo vender ese Maxi Singles que tenía un precio un poquito más bajo de mercado porque era una sola canción una sola canción a lo mejor tenía varias versiones dentro de esto pero una sola canción el mercado eran canciones sueltas o un par sí en ese momento eran canciones canciones sueltas el mundo de la discoteca era la canción en cada en cada Maxi Singles era solamente canción y entonces pues estaba el nuestra aspiración que era el lo que era el long play el aquel disco que tenía sus 10 15 canciones que lo podías vender más caro y entonces dijimos bueno pues vamos a hacer vamos a coger estas 15 licencias que tenemos y las vamos a poner en un recopilatorio de vinilo y de casete y lo vamos a vender pero claro nosotros somos una empresa que nos gusta la música disco la música dance la tal tenemos que hacerlo en algún formato de una forma diferente y entonces pues se nos ocurrió hacer un mix nos ocurrió hacer un mix claro veníamos del mundo de discoteca del mundo del disyoke y vamos a hacer un mix y entonces dijimos bueno y quién va a hacer el mix necesitamos a un disyoke sí conocemos a muchos disyoke pero quién es el mejor para hacer un mix y entonces dijimos bueno pues vamos a hacer un concurso vamos a hacer un concurso y haremos un mix y le llamaremos Max Mix claro nuestra compañía Max Muse pues el mix es lo que queríamos hacer pues la llegabas a la conclusión fácil el Max Mix el Max Mix y entonces pues hicimos un concurso que además les proponíamos a todos los disyokees de España mediante en aquel momento claro no existían las redes sociales no existía nada pero ya estabais muy bien posicionados en la industria empezamos éramos una compañía pequeña pero bien posicionada y entonces se nos ocurrió una cosa tan sencilla que aún en día esto aún funcionaría que era poner un panfleto una hoja impresa dentro de los vinilos entonces como esos vinilos también llegaban a los disyokees porque los disyokees eran también querían esa música compraban pues entonces vieron el concurso y entonces también era una forma de vender un poquito más porque claro si los disyokees querían participar del concurso tenían que comprar nuestros discos aquí siempre hay una segunda intención en todos los actos y entonces pues nada decidimos decidimos hacer el concurso y entonces ahí descubrimos un nuevo concepto del mix creasteis lo que son las playlists de hoy en día sí pero eran canciones mezcladas pero fuimos un paso más allá porque estaba diciendo que descubrimos un nuevo concepto que es lo que nosotros luego le llamamos le pusimos el nombre del megamix que no era solamente un mix donde empieza una canción y acaba mezclada con la siguiente y tal eso ya estaba inventado no lo estábamos inventando nosotros pero realmente el megamix era como coger canciones y mezclarlas sin parar o sea un trozo de una un trozo de otra poner un efecto por aquí un efecto por allá y entonces el creador de ese concepto quizá a lo mejor alguien lo estaba haciendo internacionalmente no lo sé o quizá alguien incluso en España también estaba haciendo cosas pero el concurso lo ganó un disco que se llama May Platinas con su socio que se llamaba Javier Usía y ellos ganaron el concurso porque nos sorprendieron por la forma de mezclar las canciones o sea se creaba como una nueva canción mezclando en base de muchas otras canciones 14 canciones ¿y cuánto duraba más o menos? a que un megamix pues duraba sus 8, 9, 10 minutos 12 minutos de diferentes canciones pero era apoteósico porque apoteósico en aquella época claro a lo mejor ahora aún sorprende incluso tú lo escuchas una cosa de aquella época y sorprende y eso se hacía que eso es lo mejor de todos lo mejor de todo con un trozo de celo con una cuchilla con un un molde de plástico donde ponías la cinta y entonces la cortabas y entonces ibas y con trocitos trocitos de cinta ibas haciendo los efectos no existía el mundo digital no existía el mundo digital tú veías un máster de un Max Mix y aquello aquello eran dos bobinas grandes sabéis lo típico que giran y cuando tú veías venir veías que bajaba por la cinta tres o cuatro cositas blancas quiere decir que eran cuatro o cinco empalmes entonces si oía pam 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 pues era cada trocito blanco era un pam explicado era física pura todo todo era analógico todo era con las manos eso 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 era tremendo ¿cuánto tardaban más o menos en crear una cinta de nueve minutos pegándose los cuando nosotros hacíamos un Max Mix crear esos nueve minutos no os voy a engañar pero tardábamos un mes tardábamos un mes en hacer aquello y ahora una persona te crea una banda una sinfonía en dos minutos exactamente pues tardábamos un mes y además un mes te diría que casi casi sin descansar el fin de semana y durmiendo durmiendo justito nosotros nosotros cuando ya vino el Max Mix 1 el Max Mix 2 recuerdo que en nuestro estudio que era un estudio casero un estudio normalito y tal donde hacíamos el Max Mix lo más importante era comprarle colchones para que los disc jockeys pudieran dormir por las noches para que para que no se fueran para que no se fueran ni a sus casas porque había que dedicarles horas y horas y horas y y y tenían tanto compromiso ellos con sí sí porque para un disc jockey representaba dos cosas representaba llegar a la cúspide de algo de de la música de ser conocido y por dinero por dinero porque ellos también ganaban ganaban dinero por eso y y claro ellos pues estaban allí dispuestos a sacrificarse para 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 conseguir eso y conseguir la fama conseguir conseguir el reconocimiento y conseguir dinero o sea y entonces empiezas empiezas con Max Music pero hay un momento que das un salto ¿no? hacia otra compañía ¿cómo sucede? no luego vinieron más recopilatorios más discos más discos de mezcla el Max Mix es un éxito total el Max Mix es un éxito total ¿cuántas copias se vendieron de eso? bueno aquello fue en increchendo el Max Mix uno pues vendió no recuerdo pero 60 70 el siguiente más y llegamos al Max Mix 4 que el Max Mix 4 pues quizá fue la cúspide de las ventas pues no sé exactamente en qué año pero debería ser para el 88 89 y entonces pues se nos ocurrió aplicar el marketing al marketing esto teníamos que buscar algo que realmente fuera más atractivo para la venta que no un simple vinilo doble con aquellas carátulas que se abrían y entonces decidimos hacer una cajita una cajita de cartón durita así y entonces dentro de dentro de de aquella caja aparte de los dos vinilos o de los dos casettes pusimos nada un librito donde explicábamos cómo se hacía un Megamix cómo se hacía un Megamix y además poníamos un trozo de celo y poníamos esa guía que estaba explicando antes para que la gente pudiera en su casa el público con un casete que no es lo mismo hacerlo con una cinta profesional de Rebox que con un casete para que la gente en su casa pudiera empezar a probar aquello y hacer aquello realmente realmente aquello no servía para mucho el trozo de celo era marketing como el de ahora hubo no servía para mucho aquella guía para poner la cinta de casete no servía para mucho pero os puedo asegurar que gracias a ese trozo de celo a ese trozo de plástico de guía para poner y a ese librito abrimos las mentes de puedo decir de cientos de miles de personas que gracias a eso que no servía para nada descubrieron ese mundo y a partir de ahí se dedicaron a hacer cosas parecidas a entrar en el mundo de la música ¿y eso no fue un poco revelar vuestro secreto? no porque al final esto es el talento de saber hacerlo o no saber hacerlo cambiar las reglas del juego cambiar un poco las reglas del juego y realmente no era el secreto de cómo se hace sino saber hacerlo luego si tienes talento musical o no o no lo tienes es que hoy en día 100.000 copias vendidas suena poco porque son 100.000 streams pero en esa época tú piensas que cada copia la pagabas por separado una suscripción de Spotify por cada copia vendida pues aquel Max Miss 4 superó las 500.000 unidades y y recuerdo y lo he explicado también algunas veces de que la semana que salió a la venta el Max Miss 4 había una lista oficial de ventas y se armó una muy fuerte en España y todo el mundo se nos quedó mirando y diciendo ¿quién coño son esta gente de Max Music? porque desbancamos a Julio Iglesias esa misma semana salió Julio Iglesias y el número uno de ventas era el Max Miss 4 y el número dos de ventas era Julio Iglesias la que se armó parece una tontería pero para la industria del momento aquello fue una hecatombe o sea ¿quién son estos que hacen esto que nos han quitado al señor Julio Iglesias el número uno de ventas? ¿te lo cruzaste a Julio Iglesias alguna vez? exactamente exactamente algo te comentó te dijo ay Ricardo y nada y entonces pues vinieron más recopilatorios vinieron más mezclas ya entró el mundo digital entonces ya se dejaron de hacer estas cosas manualmente como explicado ya las cosas iban evolucionando ya habían aparatos ya habían samplers ya las cosas eran más rápidas de hacer aunque tenían todas estas cosas tienen su intrínculo o sea no se trata de hacer lo primero que se te ocurre sino se descartan miles y miles de cosas y fue evolucionando y sobre el año 96 sobre el año 26 o sea 12 años 12 años después de que se inició Max Music pues por desavenencias con un socio con mi socio que yo tenía pues yo yo decidí en el año 96 97 yo decidí dejar la compañía ¿qué pasó exactamente con este socio? bueno pues un socio un socio que era mi amigo mi amigo del alma mi compañero de pupitres del colegio la persona que yo más quería la persona que hubiera hecho cualquier cosa por él y esa persona pues el éxito el dinero tal pues le cambió la forma de ser se volvió una persona arisca una persona prepotente una persona que se pensaba que las cosas pues se podían arreglar o con dinero o incluso de una forma agresiva cuando él tenía la película que más le gustaba era el padrino para que os entendáis un poquito pero ¿qué niveles de éxito estamos hablando en este momento? estamos hablando ya de casas coches yo 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 nunca he sido ni soy un amante de los coches pero puedo decir que yo en el año pues debería ser 90 pues tenía un Porsche 911 y tenía mi casa pagada fuera de Barcelona y tenía suficiente dinero como para tener para tener una vida durante muchos años resuelta o por lo menos yo lo pensaba en aquel momento y entonces pues nada pero ¿qué aprendizaje te llevas de esa situación que al final no es cómoda con un socio? lo digo porque nos ve gente joven en el podcast y muchos de ellos están empezando su negocio y claro empiezan a aparecer los primeros roces entre socios y empiezas a aprender de situaciones ¿qué te llevas de esos primeros roces? pues eso me lleva a que o el consejo si es que yo soy alguien para dar un consejo que no no lo creo pero bueno si alguien lo quiere tomar en cuenta es que es bueno tener socios porque te ayuda o sea si tú quieres lo hacer todo solo todo solo quizá no que sea más complicado no tengas no tengas impuls de otras personas y tal pero lo que sí que tiene que quedar claro con el socio es las responsabilidades de cada uno y qué pasa y sobre todo qué pasa el día que por cualquier motivo no te entiendas con ese socio y quiera si os queráis separar y tal entonces todo esto tiene que estar escrito dejar las cosas por escrito antes dejar por las cosas por escrito que pasará el día que aunque pensemos que no que no va a pasar pues sí a mí me pasó aquella persona era mi amigo del alma era la persona la persona que yo más quería en el mundo como de amistad y fíjate lo que pasó que ¿cómo se lo comunicas exactamente? pues se lo comunicó que teníamos unas discusiones terribles terribles cada día cada día y además discusiones de esas que yo digo que no que no son importantes porque tú te puedes discutir por una cosa que realmente sea importante pero lo que no te puedes discutir es por si las letras de la portada tienen que ser rojas o verdes yo no puedo estar discutiendo con una persona una hora para decirle que todo el mundo dice que son verdes y tú porque digas que tú son rojas tienen que ser rojas eso no no puede ser entonces yo me sentía fatal y la verdad es que para mí tomar la decisión de irme de la compañía que eso fue lo que hice era como como se dice matar la gallina de los huevos de oro porque yo sabía que que si yo mi vida estaba muy bien puesta ganaba mucho dinero y tal pues salirme de allí era irme a la aventura y entonces pero que vas con una mano delante y otra detrás era tu compañía era mi compañía podían haberte comprado tu parte pero eso no se hace de la noche a la mañana yo llegué a un punto de inflexión por X motivos en el que ya no aguante más me afectaba mentalmente no dormía por las noches y y tomé de una forma bastante rápida o sea en un plazo yo que sé de dos o tres semanas decirme me voy me voy aunque mate la gallina los huevos de oro aunque me esté perjudicando porque porque yo no sé a dónde voy no sé y lo que voy a dejar de ganar y entonces pues él estaba había salido estaba de viaje porque ya teníamos incluso compañías en Estados Unidos ya había conexión con Latinoamérica ya había teníamos compañías en Miami teníamos compañías en México y él se dedicaba más al tema de de estas de estas compañías y entonces cuando él vino para verano para verano más o menos para finales de junio pues cuando entró en su despacho y y vi que entró me levanté me fui a su despacho le dije hola ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido el viaje? ¿la familia? ¿todo bien? digo adiós me voy toma aquí tienes las llaves me voy evidentemente que sepas que voy a montar una compañía de discos nueva no me voy a montar una zapatería o una panadería pero yo me voy entiendo que esto después de varios avisos de decir oye esto está funcionando muy mal no estamos no avisos en el sentido de que me iba a ir pero si aviso más que avisos discusiones diarias de que esto no podía seguir así eso no podía seguir así y yo nunca le avisé sino simplemente era una discusión diaria que me afectaba a mi vida personal de cada día y entonces pues le dije aquí tienes las llaves y me voy le dejé las llaves encima de la mesa me giré y me fui la conversación no duró más de un minuto un minuto y medio porque como he dicho antes era una persona prepotente incluso una persona agresiva no tenía ganas de que me convenciera de nada o de que me engañara o que me lo pintara de un color bonito para que luego al cabo de dos días volviera a ser del mismo color y me fui y entonces le dije bueno mis abogados ya se pondrán de acuerdo con los tuyos para que me pagues mis participaciones y tal bueno eso eso era una quimera muy bonita decirle es muy fácil y muy bonito decirle pero entras en una dinámica de juicios de demandas de tal cosa que no llegué nunca llegué a cobrar nada por mis participaciones ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues porque salí de ahí salí de ahí me fui a un bar me fui a un bar ¿o de discoteca? no, no un bar este era un bar este era un bar me fui a un bar me senté y dije a partir de hoy esto es mi mesa de trabajo de este bar y tengo que volver a emprender esta palabra que tanto os gusta en este podcast que estamos haciendo tengo que volver a emprender y tengo que salir de cero empezar de cero otra vez y quiero montar una compañía discográfica que no sé ni cómo se llamará ni sí que sabía más o menos lo que haría porque era un poco la continuidad de lo que estaba haciendo y entonces tengo que coger el teléfono y empezar a llamar a la gente para decirle oye mira ha pasado esto quién quiere trabajar conmigo y tal pero tenías capital suficiente como para poder empezarlo bueno tenía capital pero quizá no es suficiente porque empezar una cosa de cero ya eran épocas diferentes ya se necesitaba más dinero recuerdo que que los primeros meses pues fueron duros y el capital se gasta muy rápido se gasta muy rápido esto es una cosa que los emprendedores no tienen que tener claro que que se gasta y entonces pues lo que hice fue coger el teléfono y llamar a la gente y a los primeros que llamé pues fueron a la gente que trabajaba conmigo en Max Music y y entonces les dije evidentemente ya sabían lo que había pasado porque me había ido de la compañía y tal aquello fue un shock salió en muchos medios de comunicación o al menos en los medios de comunicación profesionales de la época y tal y entonces pues les dije a mucha gente a mucha gente que trabajaba conmigo en Max Music cogí por decir una forma pues llamé a los 15 más importantes y les dije oye quieres de algún quieres venir dejar Max Music y venirte a trabajar conmigo en una nueva compañía que no sé ni cómo se llama ni sé exactamente qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer y tal y evidentemente pues mucha gente pues recibió muy bien la noticia porque ellos de alguna forma también estaban cansados de estar un poco bajo esa tiranía despotada ¿Qué consejos das a la hora de escoger nuevos empleados o nuevos socios? Bueno pero primero siempre confías en la gente que ya conoces claro nunca vas a salir al mercado a buscar una en tu primera etapa como empresario pero luego te das cuenta que sí pero necesitaba un como dijéramos un círculo de confianza alguien que ya conociera y además había mucha gente válida y entonces yo cogí a los 15 más importantes y les dije oye queréis venir a trabajar conmigo y me dijeron bueno la primera pregunta que te hace todo el mundo lógica esencial evidente y que tal es bueno y cuánto me vas a pagar ¿no? porque cuando una persona que tiene un trabajo donde está ganando un buen sueldo un sueldo importante le dices oye vente a trabajar conmigo a una nueva compañía y lo primero que te pregunta es cuánto me vas a pagar y yo les dije pues no lo sé es que no os voy a pagar nada quizá en estos tres o cuatro primeros meses si esto va bien y dentro de cinco meses ya hemos sacado nuestros primeros discos y tal pues quizá será el momento de hablar de lo que vais a ganar pues cuál fue el resultado de mis contactos y de mis llamadas pues que de esas quince personas se vinieron a trabajar conmigo doce doce y las tres que no se vinieron seguro que se hubieran venido pero quizá pues tenían alguna otra cosa más importante de su vida a lo mejor tenían una hipoteca o tenían una cosa que le que le decía bueno aquí esto es seguro aquello no se sabe pero se vinieron a trabajar doce personas ahí había ¿cómo les convenciste para arriesgar tanto? bueno sabían dónde se quedaban sabían dónde se quedaban que no se trabajaba bien no era profesional y tal y sabían la ilusión de montar un nuevo proyecto pues ahí habían personas la ilusión ¿no? para convencerlo la ilusión de tal y además decirles claro la verdad y esas personas dejaron un gran sueldo mensual por algo que era hipotético que podía ser más pero no se sabía y había personas como Narsir Rebollo había personas como Gabriel Blanco como Santiago Ruseñol mi hermana Eva Campoy que eran otras circunstancias porque era mi hermana y los disc jockeys Tony Peret José María Castéis Quique Tejada productores importantes pero que eran no los más importantes de España pero sí los que más trato teníamos los hermanos Ten y todos se vinieron con los ojos cerrados sin saber a dónde iban a trabajar a trabajar conmigo Tony Peret me suena es raro que me suene para ser otra generación que hizo algo destacable Tony Peret Tony Peret era el disc jockey que empezó que estuvo haciendo el Max Mix durante todos los años está en la radio muchos años también él ha sido locutor de radio locutor de radio y Caribe Mix el Caribe Mix por supuesto todos los discos de mezclas que hacíamos en Max Music los hacía ahora hablaremos de Caribe Mix porque también fue un palo sí, sí, por supuesto el Tony Peret bueno, se vinieron a trabajar conmigo y entonces para hacer un punto de inflexión en esta conversación y me callo y así me preguntáis vosotros alguna cosa ¿qué pasa? ¿qué pasó? pues que se vinieron a trabajar conmigo y nosotros arrancamos desde cero desde lo más hondo con capital sí, había capital pero no te creas que había tanto no te creas que había tanto porque el que había pues también se gasta recuerdo que fui a un banco y a mí en los bancos recuerdo que en aquella época cuando yo entraba pues me ponían la alfombra me recibía salía salía el director corriendo me abría la puerta y recuerdo que entré en el banco no salió el director no me pusieron ninguna alfombra no me pusieron la alfombra me senté delante del director y le dije necesito un préstamo mira ha pasado esto me he ido pero me estoy peleando con el socio y me dijeron nada no te damos un euro no te damos nada o sea que fue duro fue muy duro fue muy duro pero con ese equipo el equipo porque yo siempre lo he dicho y lo diré totalmente yo puedo ser una persona muy trabajadora un crack que yo no lo pienso pero si alguien lo ha puesto pero el equipo para mí siempre ha sido vital o sea yo sin mi equipo no hubiera hecho nada o sea por eso yo necesitaba coger a esas personas y que se vinieran a trabajar conmigo y luego incorporar gente nueva lo tenías muy claro o sea apostaste todo por el equipo exactamente el equipo para mí ha sido fundamental durante todos los años de éxito porque una persona sola no lo puede crear todo no puede ser tan listo como para llevarlo y qué característica es la que porque me has dicho que has tenido cientos de empleados incluso a la vez qué característica ves común qué patrón se repite entre esos mejores trabajadores que has tenido bueno te diría que que sean más inteligentes que yo que sean más listos que yo y que sepan más de música que yo y que sepan más de tecnología que yo o sea yo lo que intento es que la gente que está a mi alrededor sea mejor que yo sea mejor que yo porque es la mejor forma cuando tienes la gente pero mejor que tú en qué sentido en todo si una persona es un buen promotor pues porque conoce a la gente de todas las emisoras de España incluso de algo del extranjero tal pues que sea un tío que realmente esté en la calle que esté hablando con ellos porque piensa que los emprendedores que triunfamos siempre nos apoltronamos un poco siempre nos quedamos un poco ahí en el sofá en el sofá con con el sillón guay al menos en aquella época el sillón guay ahora es el Lamborghini exactamente ahora es el Lamborghini exacto y entonces nos quedamos un poco siempre apoltronados en en la mesa en la mesa y sobre todo cuando tenemos éxito o sea porque cuando tenemos éxito pensamos que muchas cosas ya son como son y entonces necesitas gente que realmente esté en la calle que esté conectado y que sea inclusive más inteligente que uno pero yo voy más allá un poco más profundo o sea me dice gente mejor que tú pero digo qué característica identificas común entre todas ellas que los hace mejores decir por ejemplo liderazgo que trabajan mucho que son buenas personas yo creo que es una mezcla de todos no te puedo decir una característica concreta quizá la característica concreta es que sean mejores trabajadores que yo cada uno en su área y que realmente el que sea más tecnológico pues conozca mejor que yo lo que va a pasar en el mundo de la tecnología y más en aquellas épocas o aquellos tiempos el que era promotor pues que sea un tío que esté en la calle en contacto y cada uno en sus facetas o sea el que era más creativo era más AR AR es la persona que es el músico el que entiende más de música de artista pues que realmente sea un tío con una buena oreja yo siempre he creído también que tengo una buena oreja o sea yo no sé tocar un instrumento aquí estamos rodeados de batería yo sería incapaz de tocar esta batería o tocar aquel teclado yo siempre he creído que mi don era mi oreja o sea mi oído para discernir cuando una canción a mí me parecía de que de que realmente eso podía ser un éxito ¿y te pasa ahora todavía? o sea ha evolucionado mucho la industria tú hubieses oído a Quevedo y hubieses sabido que lo iba a petar pues yo creo que sí yo creo que sí porque porque siempre analizas y ves características de 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 buena de una buena canción de una canción con fuerza coreable cantable una voz peculiar no te voy a decir que siempre lo acierto todo pero como como yo digo a mí me pagaban o me pagan para equivocarme las menos veces posible me he equivocado me he equivocado por supuesto yo no soy superman no 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 con todo pero creo que me he acertado muchas más veces ¿en quiénes confiaste tú por primera vez? que luego resulta que han sido grandes nombres en nuestro país pues pues con muchos artistas en aquella época el artista quizá no era tan importante sino era la canción era el descubrimiento pero pero yo te puedo decir para hacer una frase así un poquito incluso un poquito prepotente un poquito chulita y tal viral viral ahora se dice viral viral eh yo he hecho bailar a cuatro generaciones he hecho bailar durante cuarenta años de música a la gente y entonces pues quizá no era tanto el artista que han aparecido artistas muy importantes dentro de este mundillo más nuestro que es la discoteca la música bailable pues artistas como David Cibera como el Coyote Dash como King Africa con su famosa La Bomba XX pero eran más de canciones más de conceptos o sea hay canciones que yo las oí y confié en ellas desde el primer día y que a día de hoy se siguen bailando en cualquier sitio pues por ejemplo la que más me alucina a mí por el gran éxito que es inclusive a día de hoy es el Yo quiero bailar de Sonia y Selena o sea son canciones que que están aún presentes incluso en la en la juventud ¿Cuál más? ¿Cuál más? La Bomba por supuesto de King Africa canciones de David Cibera el Coyote Dax allí ahí inventamos el baile en línea bailando country Coyote Dax era un artista mexicano que venía de México que se puso un sombrero cowboy y entonces cantó una versión en español del No rompas más mi pobre Don't break my heart en español y entonces toda España bailaba el country ese ¿Por qué? Porque nosotros en aquella época éramos muy buenos en el marketing nosotros nos asociamos mucho en televisión nos asociamos mucho con con programas como Gran Hermano En ese momento ya estáis trabajando con radio ¿Eh? Con radio ya estáis trabajando en ese momento Radio trabajábamos desde el primer día desde el primer ¿Y cómo convences a un locutor o alguien que escoge la música de...? Pues invitándolo a tomar un café llevándole una cajita de donuts y diciéndole las características de tu producto que es el mejor del mundo Eso lo empecé haciendo con 18 años cuando no era mi compañía Es la cosa más no nos digas a quién pero que es la cosa más bestia que le has regalado a alguien de la radio Bueno de cualquier persona No voy a decir nombres pero no hay alguno que lo he regalado también he sobornado a alguno o sea que que en mi vida no todo ¿Has dado muchos relojes? Se daba algún reloj algún reloj que otro ¿Alguna atacación? ¿Qué reloj? ¿Qué reloj? Pues en aquella época supongo que era un Rolex ¿Entiendes? O sea un Rolex en aquella época era una maravilla Pero en la vida también hay que ser un poquito ¿Y coches también? Bueno quizá un coche no pero bueno Una casa En la vida hay que ser No, es lícito es válido Hay que ser honesto hay que ser honrado pero también hay que ser pícaro y hay que saber dónde tienes una oportunidad y entonces pues yo no no me no me escondo de eso o sea realmente regalitos por llamarlo de una forma perdona que me ría que me hace gracias también esos regalitos pues se hacen y más en este mundillo que simplemente hacer un regalito para que un señor te ponga canción en la radio y te cambie el mundo pues Es una inversión no un regalito Claro Es una inversión Hoy se hace con los influencers hoy se hace con tal ¿Y los dueños de la radio ¿Lo sabían? ¿Eh? ¿Lo sabían? ¿Y no se quejaban? No, yo que sé si lo sabían o no sabían a lo mejor algún regalito también le hicimos al dueño de la radio o sea no 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 te voy a contestar porque no lo sé no lo sé es que tampoco me importaba si claro ya está no lo sabía Y entonces entiendo que te vas de Max Me voy de Max Empieza a funcionar Vale y monto una compañía que le llamábamos Vale Music Vale Music Vale Music porque algún nombre había que ponerle no sabíamos Vale todo el mundo me decía oye ¿Cómo se va a llamar tu nueva compañía? Hay que poner un nombre y yo vale, vale, vale déjame, déjame ya lo pensaré ya lo pensaré que ahora no lo tengo claro ahora estoy más pensando en otras cosas oye que hay que poner el nombre vale, vale digo vale, vale, vale Vale Music mira ese es el nombre ese es el nombre Importancia lo importante Lo importante lo importante tú sabes los marrones que yo tenía y entonces entramos en el primer año de Vale Music mi socio mi socio que ya has visto que yo no intento no pronunciar su nombre porque solamente pensar en su nombre me produce Repelús yo no lo nombro si vosotros lo queréis nombrar si lo sabéis lo nombráis pero yo no lo voy a nombrar me produce Repelús en ese año pues ese socio prepotente violento como he intentado explicar antes pues me denunció por todos lados me puso todos los impedimentos del mundo me amenazó y él y él se sintió muy frustrado porque vio que la gente importante se le iba de su compañía y todos venían o la mayoría querían trabajar conmigo y entonces él pues había dicho había dicho públicamente es que Vale Music en un año ya no existirá es que yo me voy a encargar de que no exista los voy a hundir comercialmente y nos puso muchas trabas en el camino muchas pero muchas muchas pero a unos niveles de de película del padrino de película del padrino o sea el padrino por si alguno no lo sabe es la película famosa de la mafia italiana y en la que el padrino es como el jefe de toda una familia de mafiosos que va con un anillo y dice estaré una oferta que no podrás rechazar exactamente exactamente o sea nos chantajeaba a los proveedores para que no trabajaran con nosotros o sea recuerdo que es lo más fuerte que llegó a hacer lo más fuerte que llegó a hacer a nivel comercial era era que el corte inglés durante los siete primeros meses no nos quería comprar los discos no nos quería comprar los discos ¿por qué? porque al jefe al jefe de compras del corte inglés lo tenía ahí contentito y con regalitos también y con regalitos y entonces pues no no y a nivel personal y y y vamos y la fábrica de discos no nos querían fabricar los discos y algunas emisoras de radio no querían poner nuestras canciones y tal y a nivel personal pues continúas amenazas personales de 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 mi integridad física y esa y eso pues que pasó que pasó un año y Max Music la compañía donde yo estaba que estaba arriba de todo pues ya había descendido sus sus ventas sus éxitos porque mucha gente no quería trabajar con él se descubrió mucha gente descubrió la la verdadera cara que tenía ese ese ex socio y Vale Music que era una compañía que estaba en el fondo del suelo ahí en el suelo pues en un año ya había crecido lo suficiente como casi casi como para como para ponerse a la misma altura ya empezamos a tener éxito nuestro primer recopilatorio que sacamos fue el recopilatorio de crónicas marcianas y claro nos anunciábamos ahí en la tele crónicas marcianas ponían sonaban nuestras canciones o sea rápidamente en un año tuvimos éxito entonces crónicas marcianas era como el hormiguero exactamente lo que hoy es el hormiguero era top 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 y entonces esa como mi ex socio vio que había pasado un año y que no podía no podía acabar conmigo comercialmente pues quiso acabar conmigo personalmente ¿como? ¿de qué manera? pues me quiso matar ¿pero hubo algún indicio de ello? sí, sí hubo hubo un secuestro ¿llevó a secuestrarte? no me llegó a secuestrar pues porque la vida o los astros o el destino me salvó y se confundieron con otra persona se confundieron con otra persona precisamente uno de los disyokies que trabajaba conmigo que se llamaba José María Castéis porque resultó que esa persona tenía el mismo coche que yo del mismo color que yo y yo normalmente iba a trabajar con mi coche ese que además era un coche muy llamativo era un Mercedes descapotable o sea que no era un coche normal y José María Castéis normalmente no venía con ese coche normalmente no venía con ese coche y aquel día pues el destino hizo que yo no fuera con mi coche y que José María Castéis que tenía el mismo coche del mismo color fuera con su coche y entonces pues mi socio contrató a unos sicarios mexicanos que no tenían muchos escrúpulos supongo que por eso los trajo desde México y con la intención de secuestrarme y y de matarme y entonces pues el destino me salvó yo aquel día no bajé al parking de de las oficinas el bajo José María Castéis bajó entró y cuando puso la llave en la cerradura los sicarios que 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 no tenía muchos escrúpulos pero tampoco eran muy inteligentes pues se confundieron se confundieron porque pensaron que era yo evidentemente cualquier persona que hubiera metido una llave en aquella puerta porque ellos se pensaron que aquel coche era el mío hubiera sufrido lo mismo evidentemente José María Castéis y yo no nos parecemos en nada pero bueno en un momento así medio oscuro de tensión a no ser que fuera rubio el que pondría la llave o fuera yo que sé o chino y entonces pues se hubieran dado cuenta ¿qué le pasó que le pasó a él? pues nada lo secuestraron lo metieron en una furgoneta de estas isotérmicas que son estas que usan para las pastelerías ¿sabes? que son como medio refrigeradas no son que no sean refrigeradas pero están como con un aislamiento acústico entonces lo metieron allí le pegaron golpes lo salieron del parking y se fueron destino al pantano de Sao que es un pantano que está pues a unos 100 kilómetros de Barcelona una cosita así ¿no? y entonces pues allí por el camino pues le iban lo amordazaron lo ataron le pusieron una venda en la boca y entonces por el camino pues esos sicarios mexicanos le iban dando puñetazos a José María y las palabras de esos señores porque luego me lo dijo José María eran Campoy te vamos a matar te vamos a matar a ti a tus hijos a tu mujer a tus padres a tu hermana y le iban pegando pegando y el pobre José María que estéis allí pues no podía hablar mucho pero iba diciendo como podía medio amordazado en la boca y tal que yo no soy Campoy que yo no soy Campoy pero aquellos iban a lo suyo a darle puñetazos a darle patadas y tal y entonces por lo que me explicó José María después pues le robaron el reloj que llevaba le robaron la cartera y suponemos o casi seguro que eso fue así que cuando le robaron la cartera pues miraron vieron el carnet de identidad y se dieron cuenta de que no de que no no era Campoy que el Campoy soy yo entonces llegaron al pantano ahí hubo un follón un esto nerviosos porque se habían equivocado porque no sabían que hacer todo esto explicado por José María Castellis cogieron llamaron al jefe de la banda que el jefe de la banda era mi mi ex socio y que ya ya se había puesto de tierra por medio o sea ya había puesto su cuartada para que nunca pudieran decir no es que tal no se había ido a Ibiza se había ido a Ibiza para decir no no si yo no sé nada yo no yo no estaba en Barcelona y entonces estaba en Ibiza lo llamaron por el teléfono móvil mira que no sé qué nos hemos equivocado no sé cuál bueno no sé exactamente cómo fue porque yo evidentemente esto lo explico por referencias de José María y además José María oyó lo que oyó o vio lo que vio y no lo vio ni todo ni lo oyó todo la cuestión es que se medio escapó o medio lo dejaron ir o la cuestión y a partir de ahí para hacerlo en corto intervino la policía intervino seguimientos escuchas telefónicas localizaron a los mexicanos a los sicares mexicanos en Barcelona porque entiendo que eso no debe ser tan difícil encontrar a cuatro mexicanos así con pinta en aquel entonces que no había inmigrantes en aquel entonces que además no había inmigrantes que los encontraron rápidamente en un hotel escuchas telefónicas la policía empezó a seguirlos porque no querían detener simplemente a los cuatro o cinco mexicanos sicarios estos querían detener al jefe de la banda y si si ahí estuvieron siguiéndolo durante unos cuantos días hasta que se reunieron pero y tú que medidas adoptas porque sabes que te han intentado asesinar tienes que hacer algo bueno yo en aquel momento bueno acabo entonces los se reunieron se reunieron y ahí los trincaron a todos a los a los sicarios mexicanos y al jefe de la banda que era tu ex socio que era mi ex socio por supuesto y entonces que medidas tomé yo pues yo en ese momento tomé las medidas que me dio la policía o sea yo en aquellos días en aquellos nueve o diez días que duró todo esto que he estado resumiendo y explicando porque hay mucho que hablar y mucho que explicar pero es imposible si no estaríamos eternamente aquí pues yo tenía escolta policial la policía se portó muy bien tenía escolta policial mi familia mis padres mi hermana todo el mundo incluso algún trabajador José María Castell también tenía escolta policial el fin de semana pues nos fuimos al sitio más recóndito de Cataluña para estar ahí aislados no escondidos pero sí aislados del mundo y realmente aquello fue una una película del padrino del padrino que yo no la sufrí en mis huesos o en mis carnes porque la sufrió José María Castells pero para mí fue una película real no como una película de cine ¿y cómo acaba? ¿lo detienen? bueno sí, sí por supuesto lo detienen al cabo de siete ocho nueve días entonces lo detienen entra en prisión ya sabemos como un poco como es la justicia en España lo detienen le ponen prisión provisional estuvo ocho nueve meses en prisión luego vino el juez y le dio la libertad condicional hasta la espera del juicio se realizó estuvo eso pasar entre una cosa y otra no recuerdo un año y medio dos años y entonces se celebró el juicio y lo y salió bastante bien parado porque a los mexicanos les pusieron ocho años de condena y a mi ex socio pues le pusieron cuatro ¿por qué? pues porque la justicia es como es porque una cosa es saber una cosa y otra cosa es demostrarla pues él dijo que no evidentemente yo no quería matarte él decía no si yo solo quería hablar con mi socio quería hablar con él pero bueno pero como que le preguntaba a mi abogado pero como quería bueno yo quería hablar un poco alto un poco alto con él bueno pero un poquito que quería gritarme o que no no ese hombre me hubiera matado me hubiera matado o sea lo tengo clarísimo había unas había unas unas piezas de ¿cómo se llama esto? las piezas las pesas que llevan los buzos los buzos no sé cómo se llama técnicamente y y me llevaron a un pantano o sea para que esto lo que pasa que esas esas piezas esas pesas de buzo desaparecieron las bombonas no las bombonas eso para bajar el peso el peso el peso que te ponen con un chaleco y te ponen un peso para que te hundas para que no te lees más claro que eso sí pero pero esas piezas desaparecieron desaparecieron solamente las vio José María de Castéis en el en el interior de la furgoneta entonces yo no pude demostrar que esas piezas desaparecieron claro se las llevaran era más o menos el arma del crimen que iban a realizar entonces yo pues no pude demostrar muchas cosas porque hoy en día tienes que tenerlo todo y entonces salió bastante bien parado pero bueno le pusieron cuatro años lo metieron a la cárcel estuvo en la cárcel pues un poco un par de años más yo siempre he vivido no voy a decir con guardaespaldas ni mucho menos pero siempre con gente a mi alrededor gente profesional que de alguna forma me controlaba o hacía contra contra vigilancia para un poco pues para saber un poco mi entorno porque yo sabía que esta persona era mala y hizo algo más después de eso o ya y los malos cuando pierden aún se vuelven más no saben perder no saben perder y son más reconocidos y más una persona violenta y entonces tenía que pasar cuatro años en la cárcel y más o menos no recuerdo al cabo del segundo o del tercer año pues como tenemos la justicia que tenemos en este país y tal no le dieron un fin de semana de permiso pues en un fin de semana desapareció 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 supongo que ya no sé ahora no sé con exactitud pasaporte falso y desapareció de España y y estuvo había estado como 18 años desaparecido 18 años desaparecido que es el tiempo que más o menos prescribía su delito sabéis que los los delitos prescriben todos todos los delitos y ahora ha vuelto a aparecer y y ahora sé perfectamente que vive en Barcelona no exactamente en la ciudad de Barcelona sino que vive en algún pueblo cerca de Barcelona y como su delito prescribió pues se vino se volvió con una hoja limpia no tiene ningún historial no tiene nada como una persona que no que no ha hecho nada Dios y esa es la historia y estamos hablando poco de música sí 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 es que vamos a entrar una cosa y otra entonces estamos en el exitos de Vale entonces en el pico de Vale todo vale al final los negocios te pueden llevar a estas cosas que también hay un aprendizaje detrás sí pues ya sabéis chicos cuidado con los socios con los que os juntáis sí sí cuidado cuidado y todo por escrito muy clarito para que no para que el día que tengáis un problema y una discusión decir esto es lo que hay y esto es lo que hay que cumplir y en todo ese tiempo que está tu ex socio fuera por ahí perdido no sabes nada más de él no te intentas hacer nada más no realmente cuando se fue de España no realmente no no supe nada más de él desapareció y no sé dónde estuvo ni ni me interesa ni y y ese primer año pues fue un año como he dicho duro ¿no? y incluso voy a explicar hubo un otro incidente para que veáis la clase de mala persona que llega a ser es que durante ese año justo antes de que vinieran esos sicarios que he nombrado antes y tal pues para que veáis el grado de presión que había el grado de amenazas que había pues recuerdo de que antes de que pasara todo lo que he explicado hubo un incidente que que es de de película del padrino o sea de película del padrino realmente pues habían pasado seis o siete meses o ocho desde que yo me había ido de Max Music y ya Vale Music ya estaba ahí operando trabajando teníamos nuestras oficinas ya teníamos nuestros quince veinte empleados y me tomé unas pequeñas vacaciones me fui seis o siete días seis o siete días y entonces cuando volví de vacaciones pues llegué a la oficina aquello por la mañana media mañana y y nada en aquella época no había los envíos electrónicos las las canciones o las muestras se las enviaban en físico en vinilo en caseto o en CD ya bueno perdón en aquella época ya el CD ya estaba muy implantado y entonces pues recuerdo que llegué a por la mañana poco tardecito a la oficina y llego a mi mesa de despacho que era una mesa más humilde de la que tenía en la época de Max Musi porque los inicios hay que ser más humilde y no gastar en tonterías y llego a mi mesa de trabajo y me encuentro la mesa llena de paquetes como era normal como me miraban cada día pero claro no es lo mismo que ya en los paquetes del día que los paquetes de seis o siete días acumulados encima de la mesa y me encuentro allí pues un montón de paquetes y digo bueno no me voy a poner a mirar los paquetes en este momento porque todos son muestras todos son maquetas de gente que te envía y voy a pues a hablar con mi gente a hacer las reuniones a preguntar cómo va todo y tal y entonces a última hora de la noche porque yo siempre siempre lo digo que yo soy muy currante o sea yo quizás no soy el primero que llego a la oficina nunca ni desde que tenía 23 años ni cuando tenía 33 ni cuando tenía 43 ni cuando tenía 53 quizás no soy nunca el primero que ha llegado a la oficina pero siempre he sido el último que me ha ido a la oficina yo soy el que va cerrando las luces de la oficina fíjate qué cosas qué cosas me fijo yo voy cerrando las luces y entonces digo bueno pues ahora que me falta ya un cuarto hora para irme pues voy a mirar un poquito los paquetes los paquetes de esto empiezo entonces abro el primer paquete pum un vinilo hago el segundo el segundo paquete un CD y abro otro paquete y yo no sé qué pasó como cuando abrí ese paquete que no sé no sé no lo puedo explicar debería tener algún mecanismo aquel paquete que en el momento que abro el paquete pum me empiezan a salir como unos polvos blancos y empiezan como ¿qué polvos blancos? como a volar como a volar a volar así pum se me caen encima de la mesa y tal y digo madre mía ¿esto qué es? ¿esto que es harina? ¿quién me ha enviado esto? y digo bueno espero que no sea cocaína ¿no? porque es lo primero que piensas es harina al menos yo que soy buena gente la segunda cosa cosa que pensé evidentemente que que la vida me ha enseñado mucho también puede ser cocaína era tal pero claro era las ocho y media las nueve de la noche ya era muy tarde y miré venía de Alemania recuerdo que el señor que me lo enviaba de Alemania yo lo conocía y recuerdo que era un enemigo de mi ex socio y entonces digo que raro que este señor además me envía un paquete con con los polvos blancos estos y tal y entonces pensé hostia pero este mi ex socio y este no tenían tampoco buena relación también era su enemigo ¿no? y tal pero bueno pues no 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 sabía qué hacer en ese momento me cogió así y tal y entonces pues hice hice una cosa que que no tenía que haber hecho pero que bueno no tuvo ninguna repercusión que escoger el paquete y ponerlo en el manetero de mi coche me fui a mi casa cené dormí llamé a mi abogado y mi abogado me dijo no 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 esto tienes que ir rápidamente a poner una denuncia a la policía y explicar lo que ha pasado y si si eso fue lo que hice al día siguiente me fui me levanté me fui a la comisaría puse la denuncia expliqué dejé ahí el paquete para que lo analizara llegaste y dijiste toma exactamente toma un paquete con polvos blancos y analizar a ver de qué es y evidentemente analizaron aquello y aquello era cocaína y entonces que cuál es la la mi idea o mi conclusión de aquello pues que que mi ex socio me envió a aquello para involucrarme pero una vez más el destino me salvó porque al yo estar de vacaciones pues yo estoy convencido de que debería tener algún plan con algún policía comprado algún policía corrupto para entrar en el despacho pillarme con el paquete en la mano y además era mi ex socio era tan tacaño tan tacaño que dijo tan tan aprovechado que seguro pensó mira voy a matar dos pájaros de un tiro voy a voy a voy a hundir a mi ex socio a mi ex socio el campoy y de encima voy a joder al alemán porque al pobre alemán aquel que lo llamé por teléfono le pregunté no sabía nada no sabía nada de ningún paquete ni de nada y estuve hablando con el alemán y el alemán le decía what no sé de qué me estabas hablando de paquete y tal y eso como acabó pues no acabó en nada porque porque fue una de las diligencias judiciales pero el juez archivó la causa porque no se pudo demostrar absolutamente nada no había huellas no había nada nadie sabía de dónde venía eso en teoría venía de Alemania pero el alemán no había enviado nada y por lo tanto ahí se quedó y entonces entiendo que después de esto ya encierran a el ex socio y empieza a ir bien exactamente para el music teniendo precauciones aún así por si acaso sí, sí, por supuesto y de repente aparece la oportunidad de Operación Triunfo que le ofrecen a otras compañías multinacionales y la rechazan ahí Vale Music creció creció muchísimo Max Music como he dicho ¿de cuánto estamos hablando? ¿cuál fue el momento más grande de Vale Music? a ver el momento más grande de Vale Music sin duda aguda fue cuando empezó Operación Triunfo pero la verdad es que el crecimiento de Vale Music fue muy importante ya éramos otra vez la compañía número uno independiente ya teníamos nuestro 15 entre 15 y un 20% de mercado como compañía independiente y ya teníamos éxitos todo lo que he explicado antes de los recopilatorios de verano el Caribe el disco estrella la bomba de King Africa XXX y artistas Merche David Cibera que tantos éxitos y tantos buenos momentos han hecho pasar a esto y habrá mucha gente que diga es que estos artistas bueno no a que no les guste que se aguanten que le pique que se rasque habían nichos de mercado y nuestro nicho era la música de discoteca o la música bailable porque ya no era solamente la discoteca era la música bailable que se podía bailar en una verbena de un pueblo establecisteis las primeras conexiones con lo que es el Caribe aquí en Puerto Rico exactamente los éxitos latinos que empezábamos a traer de allí y tal y entonces para ir un poquito al grano pues ha aparecido la oportunidad de una cosa que se llamaba Operación Triunfo como si ahora te dicen mira hay una oportunidad de hacer una cosa que se llama XXXX bueno y que es XXXX no sé lo que es Operación Triunfo no sé de que me estás hablando entonces Televisión Española Televisión Española pues hizo una reunión en Madrid entonces a esa reunión en Madrid convocó a todas las compañías discográficas del sector a todas las multinacionales a todas las independientes las grandes las pequeñas a todo el mundo a todo el mundo que trabajaba en la industria musical y entonces les explicó les explicó cómo podían explicar porque cómo se puede explicar una cosa que aún no existe que es Operación Triunfo y la verdad es que es difícil explicar una cosa que no existe que solo existe en la teoría en la teoría lo que yo recuerdo que más nos explicaron y que de alguna forma nos daban a entender un poco que era aquello era dice esto es como un gran hermano pero de cantantes pero vosotros ya habíais tenido algo que ver con gran hermano antes sí nosotros como he dicho antes éramos súper agresivos en el marketing y para nosotros lo más importante siempre fue asociarnos con programas de televisión con como he dicho antes con crónicas marcianas con gran hermano nuestras canciones sonaban en gran hermano grandes éxitos en aquel momento solo había la televisión claro había más estaba la radio por supuesto pero el que era efectivo de una forma inmediata y rápida era la televisión solo existía la televisión en las redes sociales no existían y entonces nosotros siempre fuimos muy agresivos en ese aspecto o sea para nosotros la televisión era básico sabíamos que siempre algo que la música si está relacionada con la televisión tiene muchísimas más posibilidades de triunfar que si no lo está y entonces cuando nos explicaron aquello que nos lo explicaron descriptivamente como un gran hermano pero con música pues realmente no sabíamos pero en nuestro afán guerrero en nuestro afán de 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 para adelante y en nuestro afán de 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 ser emprendedores pero emprendedores siempre apostando por las cosas nuevas diferentes y tal pues nos hizo apostar por aquello y creer en aquello televisión española lo que hizo fue como una subasta dijo la compañía de discos que más pague esa tendrá este programa que se va a llamar gran hermanos sin saber lo que era gran hermano pues que pasó que cuando acabó la esa reunión que hubo en madrid pues la mayoría de de las compañías discográficas españolas sobre todo las multinacionales las grandes multinacionales de operación triunfo estamos hablando aquí si de operación triunfo cuando hicieron esa reunión eh y y y y televisión española dijo de una forma un poco indirecta esto es como una subasta no lo dijo claramente así es una subasta pero el que más el que más pague se lo va a llevar eh las compañías discográficas sobre todo las multinacionales pues se rieron se rieron dijeron pero a ver que se han creído esta gente de televisión española que vienen aquí no nos explican nada nos dicen que van a hacer un programa de televisión donde uno cantantes que no los conoce nadie se meten en una casa a dormir y a cantar y tal eso es lo único que explicaron no se puede claro es que no se podía explicar nada más porque no existía y tal y nos dicen que tenemos que pagar mucho dinero y y se lo llevará al que más pague bueno pues las compañías multinacionales por suerte para mí y peor para ellos pues no creyeron en el programa no en el programa en lo que iba a ser el programa claro no existía aún y nosotros creímos eh a ciegas a ciegas en el proyecto porque porque sabíamos lo importante que era la televisión y y creímos en ese formato en esa en esas en esas bajas explicaciones pero creímos en ello y entonces ¿qué papel tiene Vale Music en Operación Triunfo? entonces eh se hizo esa especie de subasta que no fue una subasta pública sino simplemente se dijo bueno que quiera participar que participe que haga su oferta económica y nosotros y nosotros eh creímos a ciencia a ciegas casi porque era ciegas porque no sabíamos tampoco lo que era Operación Triunfo y y solamente recuerdo que hubo otra compañía multinacional de aquella época que era EMI que ya no existe que realmente demostró también un interés y entonces ahí hubo una un poco de lucha entre las dos entre las dos eh compañías para para ver quién se lo llevaba a ver quién pagaba más bueno no sé no sé no sé no sé esto es un poco cuenta la leyenda aquello cuenta la leyenda de que nosotros ofrecimos más o también decían que habíamos empatado no sé cuenta la leyenda bueno lo que no sé lo que cuenta la leyenda la cuestión es que nos lo dieron a nosotros y Televisión Española nos lo dio a nosotros Yes Music que era la productora del programa era empresa que actualmente tiene grandes grandes formatos de televisión y que trabajaba actualmente eh en aquella época la dirigían Toni Cruz y Josep María Mainat que son unos gurús y unos genios de la televisión pues nos integramos en un equipo y pagamos ese gran dineral en aquella época si os interesa saber pues me preguntáis datos concretos no sabía decírtelo en euros pero eran 65 millones de pesetas de la época que era mucho dinero que eso como un millón de euros ahora lo buscó no un millón no eran como medio millón de euros como medio millón de euros y bueno pagamos ese ese dinero y nos quedamos con el formato en exclusiva sin saber exactamente lo que eran y era un dineral era un dineral era un dineral en aquel entonces 400.000 euros o así unos 500.000 euros y era un dineral o sea realmente nosotros estábamos a la vez contentos pero un poco asustados consternados porque no sabíamos dónde estábamos metiendo todo ese dinero y entonces el papel de Vale Music era el papel de la compañía que lanzaba los discos los discos del programa de televisión o sea toda la música que se generaba ahí automáticamente pasaba a ser vuestra la comercializábamos nosotros en formatos de en aquella época ya de CD y la vendíamos en el corte inglés y tal sí que es cierto sí que es cierto de que Operación Triunfo Jess Music esas dos personas que he dicho antes Toni Cruz Josep María Maynat Maynat tenían una idea en el programa pero nosotros como compañía discográfica nos reuníamos con ellos cada día y de una forma u otra nosotros moldeabamos el formato de televisión y ellos nos moldeaban a nosotros a nivel de musical de cómo hacer las cosas y entonces algunas de las cosas que se pusieron en práctica como recordaréis que salían unos CDs semanales que salían dos o tres días después de la gala y que la gente hacía colas en el corte inglés para comprarlo eso no estaba en la idea principal de cuando se hizo el programa fue un fenómeno fue una idea nuestra y entonces hacer los recopilatorios del programa eso sí que estaba previsto pero a nosotros se nos ocurrió en lugar de hacer uno hacer tres el éxito nos desbordaba ¿el éxito fue inmediato? el éxito fue inmediato fue cuestión de 15 días ¿qué escala de éxito estamos hablando para una persona joven que no haya vivido esa época? pues ese la bomba de Kine África era una bomba esto fue una bomba atómica un bombazo un bombazo o sea esto superaba las expectativas de cualquier de cualquier persona e incluso mías el grado de trabajo y de esfuerzo se multiplicó por 10 o sea si yo ya he dicho antes ¿fue una Kings League de aquel entonces? fue una Kings League de hoy en día o sea fue 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 apoteósico y además muy rápido muy muy esto a mí me desbordaba o sea yo no tenía yo no tenía tiempo al día para para atender todo el trabajo o sea yo llegaba a la oficina y entraba y le decía a mi secretaria hoy solo lo importante lo que no es importante para mañana y al día siguiente volví a decir lo mismo me desbordaba trabajaba no sé 16 horas 16 horas al día 18 porque no solamente era trabajar en la oficina tal sino salir a la calle relaciones públicas reuniones gente que te quería contratar o sea no había tiempo suficiente incluso yo estoy hablando en primera persona para mí pero es que todo mi equipo era exactamente igual cada uno en su escala o en su en su apartado o en su materia y aquello el primer año fue un boom llegamos a vender como me preguntabas 14 millones de CDs que yo España tiene 48 millones de habitantes ¿y qué marcas teníais entonces? a cabo de un año pues teníamos un 35 un 40% de mercado eso fue lo máximo que llegasteis a tener eso fue lo máximo que llegamos a tener nos convertimos en la compañía número 2 de España o sea primero no recuerdo quién era porque ahora no sé si era Sony o porque Sony no existía aún porque era BMG Ariola es más que la Kings League alguna porque la Kings League al final del mercado del fútbol más mucho más qué porcentaje son cosas diferentes mucho más se trata de cuenta que la Kings League ahora el 40% la ve cuánta gente de nuestra edad no la ve un 40% la ve menos no era más piensa que en aquella época no había tantos aún tanto tanto entretenimiento para la gente para la gente joven o sea no había Netflix no había no había los videojuegos sí pero aún no se habían desarrollado del todo o sea cuando hablamos de market share nos referimos a por ejemplo imaginaos todos los influencers o todos los creadores de contenido o todos los deportistas del deporte que a vosotros os gusten que de repente los cogen una compañía o una idea y los pongan a hacer una sola cosa los controles es más sencillo simplemente la facturación de un sector la facturación de un sector dividida o sea un 10% de la facturación de un sector en este caso el 40% de la facturación de una industria monopolio prácticamente 25-40% de market share aquello nos convertimos en la compañía la compañía número 2 las listas las listas de venta estaban copadas el número 1 era nuestro el número 2 era nuestro el número 3 era nuestro a lo mejor el número 4 no lo era pero el número 5 el número 6 o sea si miráis alguna hemeroteca podéis ver podéis ver porque yo el otro día estuve viendo un documental en televisión y no sé por qué aparecieron entrevistas de la época de 10 artistas super super importantes en aquel momento que hablaban mal de Operación Triunfo porque los artistas importantes que había en aquella época se llamaran Sabina se llamaran Bumburi se llamaran tal pues se quejaban porque veían peligrar su estatus porque veían que sus discos no vendían lo que tenían que vender porque estaban colapsados el público estaba enfocado solamente en Operación Triunfo ¿tú te has movido en esferas altas? ¿alguna anécdota de fiesta que tengas? ¿qué vas a contar? ahora me vas a pillar ahora me vas a pillar a ver a ver siempre preguntamos esto ¿no es una anécdota de fiesta? bueno pues mira te voy a explicar un poquito creo que divertido a mí me divierte explicarla cuando la sufrí porque la que lo sufrí mucho era la época de Operación Triunfo allí ya teníamos a David Bisbal y en marcha o sea teníamos a David Bisbal ya sacando sus primeros álbumes y entonces le hicieron entrega no le hicieron la nominación de unos premios en Mónaco en Mónaco no recuerdo como se llamaba AdWords International no recuerdo y eran los inicios de la carrera de David Bisbal y entonces pues nada pues cogimos y yo me fui a acompañar a David Bisbal a Mónaco entonces cogimos el avión con nuestras maletitas y tal iba acompañado de mi mujer y llegamos a Niza que el aeropuerto es en Niza y de Niza cogimos un helicóptero a a Mónaco que es el método más fácil para llegar a Mónaco rápido y cuando llegamos a Niza nuestras maletas no llegaron no llegaron se habían perdido se habían perdido y solamente llevábamos mi mujer y yo la ropa que la que llevábamos puesta eso era un sábado al mediodía y el sábado por la noche era la gran fiesta la entrega de premios la recepción que si VIP super importantes de de Europa sobre todo que si el príncipe Alberto que si la princesa no sé qué no sé cuánto el Jean-Claude Van Damme que pegaba puñetazos en el cine tal bueno estaban allí la jet set de toda de toda Europa y nosotros con la ropa con los tejanos supongo lo que llevábamos puesto y tal y entonces llegamos a a Mónaco y ya las tiendas allí cerraban prontito o sea cuando queríamos bueno pues me voy a comprar ropa y tal lo que sea ya cuando fuimos a comprar la ropa pues no ya estaban cerradas las tiendas porque allí todo es más prontito no es como aquí que seamos tan tan trasnochadores y entonces pues nada pues dijimos nada pues nos tenemos que quedar en la habitación porque no vamos a ir así como esto bueno pues ni corto ni perezoso eh digo esto no hay que arreglarlo hay que arreglarlo y entonces se me ocurrió coger al metro del restaurante y decirle oye me tienes que dejar tu smoking me tienes que dejar tu smoking para esta noche que mira lo que me ha pasado y tal buscamos a un un smoking de un camarero que tuviera una un que fuera parecido a mi complexión y me dejó su smoking más o menos daba el pego y a mi mujer pues buscábamos por allí a alguna amiga alguna amiga que tal que le dejara un poco de ropa y sorteamos y tal bueno pues al final fuimos a la entrega de premios y allí nos lo pasamos muy bien con con grandes celebridades de la música y nos hicimos muchas fotos yo estoy ahí con las fotos con mi smoking de del camarero amable que me lo dejó y luego fuimos a la discoteca claro a bailar a bailar y a bueno yo no soy muy bailongo yo soy más de los que me pongo ahí cerca del DJ yo a mi me gusta estar cerca del DJ para verlo para observarlo para hablar con ellos si puedo o sea no soy tanto de bailar pero sí haces negocios tú sabes de fiesta y haces negocio también bueno siempre salir de fiesta es pasarlo bien pero si te lo pasas bien y haces contactos que también siempre son importantes aunque no los busques pero siempre conoces a gente y nunca sabes en qué esquina te vas a encontrar alguien que te va a dar esto hoy en día sobre todo el contacto es muy importante antes también pero hoy quizá un poquito más bueno Luis una última pregunta pues ya para terminar algún consejo que puedas dejarle a toda la gente que nos escuche que quiere emprender pues nada pasión por lo que haces dedicarle muchas horas y nada y nada más y que si tenéis una idea hacerla hacerla pasión tiempo ya vendrá el dinero el dinero ya saldrá del sitio menos esperado hombre algo de dinero tienes que tener algo de dinero tienes que tener tampoco nos penséis que podéis emprender una cosa sin nada 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 bueno pues ahorra un poquito o píde lo prestado a tu familia yo yo para empezar Max Music le pedí a mi padre cien mil pesetas que me las dio 600 euros ¿cuántos 600 euros serán? sí unos 600 euros de hoy en día y con eso he creado dos imperios prácticamente tres ¿no? prácticamente tres pero no quiero ser un poco más modesto y el tercero no lo pongamos como imperio pero los dos primeros sí genial pues muchísimas gracias ha sido un placer de verdad Ricardo por tenerte aquí gracias a vosotros y felicidades por por el trabajo este que estáis haciendo para motivar a los emprendedores y y mi y lo poquito que yo pueda aportar para para esto que que tengo otra edad otras costumbres otra esto no soy el CEO de la empresa soy el presidente eh si algo he ayudado pues encantado seguro que sí más de lo que te piensas nada ha sido un placer nos ponemos pronto Ricardo gracias igualmente